Saber cómo, suscríbete y domina tu tecnología. Muy bien, vamos a ver cómo conectar nuestras bocinas a nuestra tele con estas cuatro conexiones. Te mostraré cómo con las dos tipos de bocinas, activas y pasivas. Incluiré todas las variedades que conozco. Esta barra te indicará cuánto tiempo queda para ver todas las soluciones para esa conexión, para que no te mergindes antes de que termine con todas las soluciones. Bueno, listos, listes. Aquí están las estampillas de tiempo para cada conexión, por si quieres adelantar el video para ver la tuya. Empezaremos con el cable más común de auxiliar 3.5 milímetros o octavo. Si tu tele tiene esta salida y dice OUT, ya la hiciste, porque si tienes una de estas bocinas, te podrás conectar directamente a ellas. Solo faltará elegir bocinas externas en el menú de sonido en tu tele y listo. Si tu bocina no tiene esa entrada de auxiliar, son pasivas y se conectan con este cable, cuales tienen que ser conectados a un amplificador. Y como muy pocas teles tienen un amplificador adentro, lo tendrás que conectar a otro como este. Vaya, si no tienes uno de estos, pero uno de estos sí, Búscale si tiene una entrada que diga AUX IN. Si no tienes un estéreo con estas entradas, pues con el mini amplificador bastará, ya que tiene entradas para tus cables pelados y auxiliar. Bueno, ya con tu amplificador grande o pequeño, ahí es donde conectarás el cable de auxiliar por donde diga AUX, AUDIO o LINE IN. Puede ser que diga MP3 MUSIC o tenga una nota musical. Nada más cámbiale a ese canal en tu estéreo y elige Bocinas externas en el menú de sonido en tu tele y listo. Si ni tus bocinas o estéreo tienen esa entrada, no te preocupes. Se puede resolver fácil con este cable. Vemos que un lado es de auxiliar para tu tele y el otro de RCA para tu amplificador estéreo. O si tienes bocinas activas, te puedes conectar a ellas si las bocinas tienen entrada de RCA. Ahí tienes todas las soluciones que me sé para auxiliar. Nada más no se te olvide elegir bocinas externas en el menú de sonido en tu tele y listo. Continuamos con la solución que se llama TOSLINK o Optical o SPDIF. Este es el cable si lo necesitas. Encuéntralo en la descripción. Las bocinas de barra usualmente sí están equipadas para esta conexión directa. Para que ya nada más tengas que ir al menú de sonido en tu tele y elegir bocinas externas. Y es todo. Pero vaya, si tu bocina no tiene esta entrada, búscala en tu estéreo amplificador. Si tu estéreo lo tiene, ya estarás conectada a tu tele y solo asegura que tus bocinas estén conectadas. Ahora solo cámbiale a ese canal en tu estéreo y para terminar, ve al menú de sonido en tu tele y elige bocinas externas. Si te has quedado sin bocinas y estéreo con esta entrada de Optical de TOSLINK, este pequeño convertidor será el puente a tus bocinas. De estos convertidores hay muchos, pero checa este. En el lado de INPUT conectarás tu cable Optical y en el otro lado de OUTPUT puede salir como RCA o hasta Auxiliar para conectarte directamente a la entrada de Auxiliar en tus bocinas. O si las bocinas llevan entrada de RCA, pues con el cable de RCA. Si tus bocinas no son así, entonces ocuparás un amplificador. Si tienes uno de estos estéreos, pero solo tiene entradas para bocinas, esas mismas bocinas las podrás conectar a cualquier otro amplificador. Y por enfrente de tu estéreo, cámbiale al canal que te conectaste por atrás. Si no quieres un gran amplificador como este, con el pequeño mini amplificador bastará. De hecho también te sirve para conectar tu celular a este tipo de bocinas. Conócelo más con este video. Bueno, ya regresando a tu tele, sí, ya serían dos aparatos nuevos que comprar, pero ya con ellos tendrás más oportunidades de ser el héroe con todas las conexiones portátiles en tu cuadra, ¿eh? Bueno, encuentro los links en la descripción. Bueno, ya vamos a ver la otra conexión digital de HDMI o ARC o HDMI Audio Only. Conecta tu cable donde diga HDMI Audio Out. He visto que casi solo las barras de sonido tienen esta entrada, pero como quiera, checa la tuya para ver si te podrás conectar directamente. Y solo te faltará elegir tus bocinas externas en el menú de sonido en tu tele. Si te encuentras con bocinas que no tienen entradas para HDMI, con un convertidor te podrás conectar a ellas. Este es el convertidor que podrás usar para llegar a tus bocinas. Mira, hay bastantes, pero este tiene la entrada para tu HDMI y luego ya puede salir por el otro lado con Output por RCA o hasta AUX y también Optical. ¿Cuál sea la entrada que lleve tus bocinas? Va, si tus bocinas no tienen estas entradas es porque son pasivas y ocupan este cable, que a fuerza se tiene que conectar a un amplificador. En un ratito te voy a enseñar con qué puedes sustituir estos estéreos enormes. Aparte, mira, si tienes uno de estos con entrada de auxiliar o entradas para RCA Audio In, con eso tienes. Si no, te podrás quedar con estas mismas bocinas y usarlas con cualquier otro amplificador. Ok, si no tienes o si ni quieres uno de estos, puedes conseguir un mini amplificador, que también te servirá para conectar tu celular a este tipo de bocinas. Aquí te dejo este video si quieres aprender más sobre él. Bueno, retornamos a tu tele. Sí, ya serían dos aparatos que comprar. Pero con estos dos ya tendrás más oportunidades de ser el héroe con todas las opciones portátiles en tu cuadra. En la descripción encontrarás los links. Hemos llegado a nada más y nada menos que la opción más clásica de todas, de RCA. Asegura que tu cable rojiblanco esté donde tu tele indica Audio Out. Si tu bocina lleva entrada de auxiliar, usa este cable. Si las bocinas tienen entradas de RCA, usa el cable que tiene RCA en ambos lados. Ya que vas a estar conectado directamente, solo te faltará ir al menú de sonido en tu tele para elegir tus bocinas externas. Si tus bocinas son las que llevan este cable, se tienen que conectar a un amplificador. Y ahí es donde conectarás tu cable de RCA, donde diga Audio In. Puede ser que diga TV, Movie, MP3, DVD, no importa. La clave solo es cambiarle al canal que te conectaste y también ir al menú de sonido en tu tele para elegir tus bocinas externas. Si no tienes estéreo con esas entradas, podrás mejor comprar un mini amplificador, ya que puede salir más económico. Es un aparato muy conveniente, ya que también podrás usarlo para conectar tu celular a tus bocinas pasivas. Bueno, espero que triunfes. Este video es parte de una serie en cual comparto todas las soluciones que me sé para conectar tu sonido a tu tele y celular. Ojalá y puedas conocer más con ellos. Y ojalá también te suscribas. Suerte y hasta luego. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.